¿Por qué ver la diversidad en la gestión de las organizaciones? Así mismo, considero que si se gestiona de una forma adecuada, esta diversidad puede traer muchos beneficios como son la innovación, como es la flexibilidad, variedad de opiniones y con ello cumplir los objetivos de la organización. Sin embargo, hay que saber cómo gestionarla porque si no, en muchos casos puede generar caos y un poco de falta de motivación en el personal al no sentirse de repente valorado. Y bueno, eso. Muchas gracias.